Por cobardía Te alejaste de mi lado Por cobardía Traicionaste un juramento Por cobardía Me dejaste abandonado Por cobardía En un mal de sufrimiento El único dolor De tu partida Es haber Que he entregado Yo mis besos Te pude ciego Y es verdad que te creía Cuántos mil veces Me juraste Yo te quiero Por cobardía Por cobardía Que tú te fuiste por cobardía Que triste es la vida mía Por cobardía Por cobardía Traicionaste un juramento Cuando más yo te quería Por cobardía Por cobardía Por cobardía Por cobardía Ay, que brindes, que brindes, que brindes Por cobardía, por cobardía Cobarde, cobarde, cobarde Tienes miedo de quererme Por cobardía, por cobardía Tú me dejaste solito, que triste es la vida mía Por cobardía, por cobardía No vayas, cobarde Por cobardía, por cobardía Que yo solito me quedé, que yo solito me quedé Y lo siento por usted Por cobardía, por cobardía ¿Por qué tanta cobardía? ¡Enegra mía! Que quiero más que a mi mía Más que como quería a María ¡Eso! 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 ¡Cobarde!